Las terapias son muy buenas, él ha desarrollado mucha actividad en el fútbol, eso juega como un profesional, corre muchísimo y es un niño que yo lo veo mucho más activo, muy inteligente. La fundación les ayuda, aparte de eso, les ayuda con, digamos, deporte, terapia de lenguaje y a él le gusta mucho. Él cuando llega a la buseta a recogerlo, él se le ve la emoción, la alegría de ir para allá, entonces realmente yo estoy muy feliz con esa fundación. Gracias también al señor alcalde de Ucaramanga, que es quien le está dando la ayuda sin límites. Gracias.